Te abracé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Quedé a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Te abracé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Quedé a la deriva Quedé a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Flotan como oídos Te besé en la noche Con un sabor desaparecido Que se fue contigo Que se fue contigo Es preferible que te sientes Así podré a la deriva Así podremos descansar La calle está tan peligrosa A la hora de la noche A la hora que sole llegar Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol Hace milagros Para sentir que estás acá Pero por qué hablo yo soy Y nunca te puedo escuchar Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no he llevándote una flor Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar Si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Y que entendés cuando una parte mía Busca la alegría Y la otra no sabe qué hacer Hoy somos dos sobrevivientes Que a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos ¿A qué se llama? Soledad Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote una flor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplausos 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 Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se dan Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuantos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria está ya hasta vencer A los pueblos que la atrascan Y que no la dejan andar Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros se enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está escondido en la memoria Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con armas destruidas Los chicos que mandan los cuadrón Su decisión de noxica por las billas Iluminada de Rodolfo Word Todo está cargado en la memoria La alma de la vida y de la historia La memoria puso hasta matar A los pueblos que la callan Y no la lo cantona El libro como un entorno El libro como un entorno El libro como un entorno El libro como un entorno